Desde luego que si podemos extraer una conclusión de parte de las imágenes que están apareciendo sobre la presencia de Nicolás Maduro en la reunión de los BRICS es que Maduro ha ido a pedir limosna y la verdad que le han dado calabazas. Y nunca mejor dicho calabazas que para él ya están en Navidad en Venezuela cuando todavía hay que celebrar el Día de Todos los Santos o el famoso Halloween para los capitalistas, los imperialistas, como lo llamaría él. Pero que duda cabe de que hay una serie de imágenes sobre Nicolás Maduro que están circulando y sobre el ridículo que está haciendo en la cumbre de los BRICS, pero vamos a plantear en este vídeo dos cuestiones. Uno, Nicolás Maduro se está marcando un Pedro Sánchez, sí, porque gran parte de las imágenes sobre el ridículo de Nicolás Maduro se parecen mucho a algunas situaciones que han afectado precisamente a la imagen pública, algunos ridículos que ha hecho el mismo presidente del gobierno español. Y segundo, vamos también a analizar hasta qué punto todo esto es cierto y qué hay de todas las situaciones donde no hay imágenes. O mejor dicho, tal vez hay otro tipo de imágenes que no están circulando, sí, porque la manipulación puede ser por ambas partes. Quédate conmigo en este vídeo porque aún con la intención de quererle dar duro a Maduro, sí es cierto que vamos a darle duro de manera limpia. No nos dejemos llevar por imágenes tergiversadas y, ¿por qué no? sesgadas. Venga, vamos con el vídeo. Que sepas que no te lo están contando todo. Yo también estoy en contra de Maduro, pero también estoy a favor de la verdad. Y la verdad es que ellos seleccionan y sesgan la información que te van a dar con el fin de darte una percepción, una percepción muy adulterada de la realidad. Pero esto no quita que sí es cierto que hay situación en la que Nicolás Maduro ha hecho el ridículo en la cumbre y se ha parecido mucho al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Aunque sí que he de decir que, a la postre, Nicolás Maduro se ha revelado, curiosamente, mucho más hábil que Pedro Sánchez a la hora de ejercer las funciones psicológicas del parasitismo. El parasitismo, verás, es una condición psicológica, una estrategia, mejor dicho, de manipulación propia de los narcisistas, de los psicópatas, de los manipuladores. Entonces, consiste básicamente en aprovecharse de situaciones y personas ajenas para extraer renta, ventaja. ¿Cómo hacen los parásitos? ¿Qué hacen los parásitos? Se te pegan y te chupan la sangre, ¿verdad? Se aprovechan de tus recursos para ellos sobrevivir. Esto es lo que hace Nicolás Maduro, esto es lo que ha hecho Nicolás Maduro yendo a la cumbre de los BRICS. Hacer parecer que es una persona importante y reconocida, aprovechando una cumbre y haciéndose ver como miembro de esa cumbre. Si bien es cierto que ni forma parte del núcleo de fundadores de los BRICS, ni ha entrado en las reuniones más importantes. Pero sí que duda cabe de que ha podido volar y está en Kazán. Regresará, pero veremos qué pasará con el regreso, porque el regreso va a ser mucho más predecible que la llegada. Y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Que duda cabe de que también lo que ha ido a hacer es a vender los recursos naturales de Venezuela al mejor postor. Ese es el objetivo. ¿Y para qué? No para que los venezolanos ganen y se beneficien de ello, no. Para él blindarse del poder, para obtener a cambio protección, armas, estrategias y herramientas tecnológicas de represión, de inteligencia. Esto básicamente ha ido a comprarle protección a Rusia, a intercambiar milicias o pedírselas a los países islámicos. A eso básicamente ha ido. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de petróleo? Básicamente a cambio de energía, a cambio de que ellos puedan explotar recursos naturales, incluso a pedir tecnología para explotar los recursos naturales de Venezuela. Y de esa venta, recabar el dinero que hasta ahora ha conseguido obtener de relaciones fraudulentas y criminales con personas vinculadas a España y al gobierno español. Y lo tenemos ahora en una serie de casos de corrupción en España que se han revelado y que se está investigando sobre ello. Los jueces están encima hasta incluso de Pedro Sánchez, el presidente. Entonces, esta es la cuestión. Nicolás Maduro ha visto que de España ya no puede sacar mucho. No puede extorsionar más al gobierno de Pedro Sánchez, además porque el gobierno de Pedro Sánchez está a punto de caer. De Estados Unidos, ¿qué va a obtener? Si va a ganar Trump. Todavía si va a ganar Kamala Harris. Hasta el momento estaba el pusilánime de Biden que le renovó la licencia 41 a Chevron. Pero ¿y si gana Trump? ¿Qué va a pasar con Venezuela? Necesita explorar otras vías. A eso ha ido. A pedir limosna para conseguir protección y seguir él anclado en el poder. Pero aún así, con ese afán y viendo que están tan necesitados, sí es cierto que ha excedido en su recelo para quererse mostrar como una persona importante al lado de personas importantes. Y por eso me ha recordado a Pedro Sánchez en algunas situaciones. Vamos a hacer el paralelismo. Fíjate, el primer vídeo que tenemos es este que ha salido. Los britos son el epicentro del mundo de la nueva geopolítica, de la diplomacia, de la paz. Y sobre todo, son la esperanza de que los países del sur global que aspiramos al desarrollo, que desde hace 200 años con Bolívar, llevamos la bandera de la igualdad y de la libertad, tengamos la posibilidad de acceder a otra economía. Una economía que no se maneje en base a las sanciones, a los chantajes, sino una economía que se maneje en base a la cooperación, al comercio verdaderamente libre, a la inversión compartida, a la nueva tecnología. Nosotros formamos parte de este mundo, del nuevo mundo de los BRICS. Nosotros formamos parte de este mundo, del nuevo mundo de los BRICS. No es así. No forma parte de nada Nicolás Maduro. No forma parte de los BRICS. Ha pedido acceder. Y ya veremos si le dan acceso. De momento no está confirmado de que vaya a entrar. Los fundadores, los miembros fundadores, están valorando quiénes dejar entrar y a qué niveles, por qué niveles de membresía. Pero esto darse tanta importancia, creerse, tan importante de formar parte y estar alineado con los más poderosos del planeta, hasta el punto de acabar siendo un lameculo de Vladimir Putin, del más poderoso de todos posiblemente. Y se ha visto, se ha visto en la pleitesía que le ha rendido a Vladimir Putin, en cómo se ha dirigido a él, ¿no? Con un tono casi de niño, ¿no? Que le va a pedir algo a la figura de autoridad, ¿no? Es curioso, es curioso cómo se ha agachado, ¿no? Hacia Vladimir Putin. Putin, pues me ha recordado mucho a la estrategia que tiene de parasitismo también Pedro Sánchez, presidente del gobierno, cuando en una serie, en una serie que ha salido recientemente, va viajando en el coche y haciéndose el importante, diciendo que ahora va a recibir a Joe Biden. Mira. ¿Qué tal? ¿Ya se ha despertado? ¿Se ha levantado mejor de ánimo? ¿Sigue teniendo tos? Pues no lo sé, porque tengo varias reuniones antes y como viene Biden, pues a ver. Fíjate, finge de interesarle el ambiente familiar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tiene tos? No se escucha lo que le dice la otra persona, como haciendo creer. ¡Ay, cariño! ¿Y cuándo vuelves a casa? El otro. ¡Ay, no lo sé! ¿Cómo viene Joe Biden? ¡Oh! ¡Viene Joe Biden, ¿no? Así. De verdad, ridículo. Ridículo total, pero ves el parecido con cómo quieren hacer posicionarse, ¿no? Cercanos a los más poderosos cuando son unos lameculos. Ambos, ¿no? Pero qué duda cabe de que si hay algo diferente es que entre Pedro Sánchez y Maduro es que Maduro sí que ha conseguido hablar con Putin. Y, bueno, a Pedro Sánchez le ha costado mucho hacerse con la simpatía de Joe Biden. Bien. Fíjate, fíjate aquí lo que tenemos. Estas, a lo mejor, son imágenes que no han llegado a Venezuela sobre Nicolás Maduro. Te la enseño. Buenas tardes, presidente. Hola, hola. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, se me ha hundido en español. Presidente, ¿cómo le fue en la reunión de Vladimir Putin? Éxitosa, extraordinaria reunión entre países hermanos y presidentes hermanos. Extraordinaria, de verdad. Hemos visto todo el desarrollo de los BRICS, cómo los BRICS se han convertido en un epicentro mundial del nuevo mundo, el mundo pluripolar, el mundo del futuro. Y la gran protección para los países del sur global en el desarrollo de un nuevo modelo económico. Y, además, nuestra agenda bilateral tiene más de 10 frentes de trabajo y todos van viento en popa. Muy pronto en Caracas, el 7 de noviembre, se va a desarrollar la Comisión Mixta Rusia-Venezuela. Y de ahí van a salir grandes noticias. Mucho gusto. Gracias. Esto es lo que ha conseguido el 7 de noviembre que llegue una delegación rusa a Caracas. Bueno, no es poco para la imagen que quiere conseguir Nicolás Maduro. En su momento, Pedro Sánchez, que consiguió traer la cumbre de la OTAN, de la NATO, a España con Joe Biden. Pero fíjate, ¿no? Los dos ahí trepando entre los bastidores del poder con el fin de hacerse ver como personas altamente importantes, ¿no? Tenemos más situaciones, situaciones parecidas. Esto lo habrás visto a lo mejor. Se ha divulgado esta imagen. Te la voy a enseñar y luego te cuento. Fíjate. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Esta imagen se ha aprovechado por parte de las personas contrarias al régimen de Maduro, haciéndolo ver como un asalto al presidente Erdogan de Turquía por parte de Nicolás Maduro como que Erdogan estaba caminando por ahí y Maduro le ha ido a abordar en un momento que no era el apropiado fíjate de hecho como viene toda la delegación de Turquía y parece aquí que Maduro va hacia él y le para y como que le bloquea eso es como lo ha vendido si no recuerdo mal Norby Marín o alguien más, no recuerdo si era él y recuerda, en efecto recuerda cuando Pedro Sánchez tuvo una gran conversación, una larga y tendida conversación con Joe Biden abordándolo en un pasillo, una conversación donde hablaron acerca de 7, 8, 9 temas pero que duró 23 segundos tú me dirás como se puede hablar de 7, 8, 9 temas en una conversación abordando a una persona en el pasillo y que dure 23 segundos, aquí lo tenemos ¿cómo directamente tuvieron que apartar a Pedro Sánchez? porque no era el momento para hablar con Joe Biden se aprovechó esta situación de mucha manera retratando a Pedro Sánchez como que estaba haciendo el ridículo cuando consideramos que al final, a la postre que posiblemente tiene que haber ido a decirle algo a recordarle algo pero de verdad que la imagen a nivel corporal fue realmente nefasta ¿no? se ve un un Pedro Sánchez abordando a Joe Biden y Joe Biden casi bueno, en aquel momento yo creo que ya tenía problemas seniles y ni le reconoció ¿eh? y aquí como luego disimuladamente acelera el paso y se marcha anunció con gran trompetería que Pedro Sánchez iba a mantener un encuentro con el presidente de Estados Unidos por fin terminaría ese periodo de casi cinco meses en los que Joe Biden ha hablado aunque solo sea por teléfono con líderes de medio mundo pero no con el presidente del gobierno español pues bien el encuentro ha consistido en esto que van a ver terminada esa tradicional foto de familia Sánchez se ha acercado a Biden y juntos han caminado a lo largo de una sala durante unos 50 segundos aproximadamente el presidente español se ha dirigido al americano que ha mantenido la vista al frente durante buena parte del corto recorrido solo al final Biden lo acaban de ver ha dirigido una mirada a Pedro Sánchez justo antes de que terminara la breve charla para que cada uno siguiese su camino hacia la reunión de la cumbre esta mañana a primera hora Moncloa confirmaba oficialmente lo que calificaba como el encuentro con Biden dos horas más tarde enviaban un segundo mensaje en el que ya se matizaba no sería un encuentro sino un breve encuentro y una vez celebrado ese breve encuentro Moncloa decía que ambos querían saludarse conocerse personalmente y establecer un primer contacto y algo significativo decía Moncloa que se había acordado que su saludo fuera captado por las cámaras como prueba de la excelente relación que existe entre ambos países es decir Moncloa destacaba su deseo de que hubiese una foto de Sánchez con Biden una foto para un encuentro que ya decimos ha durado 50 segundos en el que según el presidente del gobierno han tenido tiempo de hablar de bastantes cosas y fíjense si me ha dado de sí la conversación porque hemos estado hablando precisamente de reforzar esos lazos que tenemos militares tanto Estados Unidos como España saben ustedes que tenemos un acuerdo bilateral de defensa que data creo recordar de 1988 y en fin la posición que tiene el gobierno de España es de actualizar ese acuerdo bilateral de defensa seguidamente seguidamente también hemos conversado y en particular sobre la situación en Latinoamérica saben ustedes que acabo de regresar de una gira por Latinoamérica primero en Argentina posteriormente en Centroamérica donde se celebraba el 30 aniversario del SICA y efectivamente le he trasladado pues mi preocupación sobre la situación migratoria y la situación económica que tiene esa región como consejo cuánta cosa que tuvieron que hablar en esos 23 entre 23 50 segundos pero fíjate el paralelismo buscar la foto buscar la imagen con el poderoso nuevo parasitismo lo que podemos decir una vez más es que pero Nicolás Maduro fue bastante más acertado que Pedro Sánchez porque sí que tuvo la reunión con Vladimir Putin una reunión que duró alrededor de unos 10 minutitos aproximadamente aquí tienes las imágenes Venezuela está en el camino de los Brits porque está en el camino del equilibrio del mundo desde tiempos de Bolívar y porque tenemos el legado del comandante Hugo Chávez que es construir un mundo pluripolar multicéntrico y practicamos los principios de los Brits por convicción el sur global sólo podrá existir fíjate la cara de Vladimir Putin Putin le está Putin era un un agente secreto sabe también de técnicas de tortura tortura psicológica y sabe de la lectura del lenguaje no verbal y sabe de códigos de expresión de la cara para saber hasta qué punto una persona dice la verdad o no Putin le está escaneando a Maduro quiere saber si se puede fiar de él fíjate con el derecho a tener el futuro no le quita los ojos no le quita los ojos casi ni parpadea tener igualdad tener libertad fíjate qué interesante pero volviendo al caso de Erdogan que hemos visto aquí este abordaje realmente no fue un abordaje tal vez no te hayan llegado estas imágenes fíjate estas son las imágenes tomadas desde otro ángulo donde se ve Erdogan que no se siente para nada abordado por Maduro hay sonrisas entre los dos le pone las dos manos le coge la mano con las dos pero hay un detalle más fíjate fíjate qué complicidad era Maduro que le estaba esperando para una reunión y Erdogan que le coge a Maduro del brazo fíjate para entrar en una reunión que han tenido ellos ¿vale? es decir Maduro está estrechando lazos también con Turquía se está reforzando seguimos tenemos otra imagen donde se ve el ridículo de Nicolás Maduro ante Vladimir Putin cuando Putin le dice tú vas para acá y yo me voy para allá porque tú eres de como segunda liga ¿no? liga inferior y nosotros somos los BRICS ¿no? y nos vamos a la reunión de los fundadores ¿no? fíjate tú para allá tú para allá y yo voy para acá parecía esto como lo que te he dicho pero no esta era la mesa en la que ellos se reunían y fíjate donde están las banderas hay que fijarse en los detalles aquí está la bandera de Venezuela aquí está la bandera de Rusia y Putin dice la delegación de Venezuela va a la derecha y la de Rusia va a la izquierda ¿eh? fíjate vosotros para allá nosotros para acá pero es un gesto de cortesía no le están mandando contrariamente a otra situación que se dio entre Pedro Sánchez el presidente de España y Donald Trump en una cumbre fíjate cuando Trump le dice a Pedro Sánchez tú te sientas aquí y además se lo dice con poderío muy diferente fíjate que gesto tú siéntate ahí fíjate como se lo pone ahí tú sentadito y Pedro Sánchez sí, sí me voy a sentar además es el primero en sentarse ¿eh? ¿qué es lo que ocurrió? que Pedro Sánchez quiso hacer lo mismo que hizo con Biden quiso abordar a Trump y Trump le dijo anda tú ahí es el único que se sienta fíjate que están todas las sillas y Trump le dice que se sienta y Pedro Sánchez de buen lameculo ¿eh? se sienta es el primero en sentarse pero ¿por qué se sienta? porque Trump le dice de sentarse situación parecida pero una vez más ¿eh? te hacen ver que maduras el ridículo pero ¿quién lo hace más? ¿eh? bien tenemos más imágenes que son este beso con Mahmoud Abbas que es el presidente de Palestina Mahmoud Abbas invita a Nicolás Maduro a Palestina bueno es un buen lugar donde exponerse estar cerca de los judíos que quieren la piel de Nicolás Maduro tremendo ¿no? pero una vez más hay relaciones cordiales muy parecido a lo que ha hecho al beso de Pedro Sánchez en la cumbre de ayer en Portugal con el primer ministro de Portugal ¿eh? estrechando lazos y sobre todo con este beso que es un falso beso ¿eh? fíjate como es un beso muy parecido es un falso beso es un abrazo que ni siquiera tiene un contacto físico fíjate las palmaditas simplemente es un falso abrazo es un falso gesto de cariño pero muy parecido también al de Nicolás Maduro fíjate ¿eh? ¿qué tenemos aquí? pues tenemos aquí personalidades como la de Pedro Sánchez y la de Maduro que en los gestos en la comunicación no verbal son muy similares trepadores sociales gente aprovechada parásitos de las relaciones de las instituciones del poder que utilizan el poder para servirse a sí mismos ¿no? y que en la manera de aproximación al poder que tienen puede tener más o menos éxito según qué situación cada uno pero expresan códigos lingüísticos muy similares como puedes haber visto y para terminar Nicolás Maduro con Xi Jinping el presidente de China Xi Jinping ni le mira Nicolás Maduro le está mirando esperando una respuesta Xi es muy inexpresivo y va a otra velocidad y sobre todo en este tipo de situaciones donde todo tiene que ser filtrado por los traductores no le puedes no puedes sacar realmente una conclusión es como para decir a que lo ha hecho mal a que no le están poniendo está mirando por otro lado no le está haciendo caso ¿por qué? porque tiene que escuchar a la traductora ¿no? y finalmente tenemos con el presidente de Bielorrusia Alexander Lukashenko que también aquí hay buen feeling dice el presidente Alexei Lukashenko que es un autócrata un dictador que ha sido elegido con trampas en las elecciones con más de un 80% de votos haciendo trampas dice admiro su valentía ¿no? a Nicolás Maduro ¿qué es lo que extraigo aquí? ¿quiere que extraer que Nicolás Maduro ha hecho el ridículo? pues quizás no tanto pero sí que ha conseguido ser aceptado en una cumbre donde han abundado perfiles como el suyo de autócratas de dictadores de gente que no respeta las libertades eso sí y que por el otro lado tenemos otra conclusión con respecto al perfil de personalidad ¿no? como con Pedro Sánchez ¿no? estrategias similares para trepar para conseguir el poder de propias de personalidades oscuras de manipuladores ¿no? esas son las dos conclusiones que podemos extraer pero me gustaría saber qué conclusiones traes tú y sobre todo ¿conocías todas esas imágenes o solo te habían filtrado las imágenes donde quieren hacerte parecer que Nicolás Maduro ha hecho el ridículo? con esto que quede claro no es que yo esté a favor de Nicolás Maduro no 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 lo que no estoy a favor es que te engañen a ti haciéndote creer cosas que no son ni el régimen dictatorial criminal asesino torturador de Nicolás Maduro ni otros que tienen intereses ocultos y le quieren derrocar para imponer su nuevo relato ojalá podamos tener el 10 de enero a El Mundo González ojalá suceda algo ojalá en el viaje de vuelta se exponga Maduro a circunstancias que pueden hacer que suceda algo quién sabe estaremos pendientes para contártelo si te ha gustado el vídeo dale al me gusta compártelo suscríbete activa la campanita pero sobre todo te pido que opines que me cuentes ¿no? qué te han parecido estas imágenes y si sobre todo hay algo nuevo que no te había llegado a ti con esto es todo un beso nos vemos en el próximo vídeo chau chau